Y le vamos a consultar un poco sobre los talleres verano, ¿no? Sí. Buen día, Eugenia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gustazo, ¿no? Te queremos mostrar porque, a ver, uno siempre quiere saber qué se puede hacer en verano y sobre todo teniendo posibilidad de estos talleres que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Y veo que hay una grilla larguísima y muy entretenida también. Hace unas semanas hablamos con vos, Eugé, y nos presentaste estas opciones, ¿no? Pero ya está abierta la inscripción. Sí, hoy iniciaron los talleres. En realidad, acá estamos en la Casa Virgen de la Merced, en la sede de Lepam. Sí. En donde todavía pueden venir a inscribirse y a ver información porque tienen una semana más para inscribirse. Así que, bueno, los esperamos. Mirá, yo leyendo, ¿no? A ver, tenés arte, baile y gimnasia, virtuales, capacitación, idiomas. Después también hay cursos para niños y talleres para niños y adolescentes. También tenés teatro y recreación. Y, por supuesto, de ahí vamos desglosando, ¿no? En el menú de las opciones. ¿Qué es lo que más se busca o qué es lo que más ha generado interés en los tucumanos, Eugenia, en esta semana que pasó? Bueno, nosotros como tenemos que estar con el protocolo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay talleres en donde ya se cubrieron el cupo, como el de alemán e inglés. Están de corte y confección, de belleza y manos y pies. También están los de teatro, en donde los chicos generalmente son los más convocados. Claro. En donde se vuelven a reunir. Están para adolescentes, jóvenes y adultos, también para niños. Están en gimnasia rímica. Hay una gran variedad todavía para inscribirse. Claro. Así que los invito a que puedan venir a ver la información. Acá en la calle Virgen de la Merced 417. Y también para inscribirse, ¿no? Si hay algún interesado en algunos de los talleres que todavía hay cupo. Buenísimo. Y está bueno que nombremos eso, ¿no? Porque vos lo que estás enumerando, en cierta forma tenés muchos que son actividades recreativas. Está bueno aprender idiomas también. Me sorprende el alemán, por ejemplo. Sí. Pero también hablamos de belleza de pies y demás. Como también busca la gente aprovechar el taller como una salida laboral, ¿no? Claro. Está buenísimo eso. Exactamente. Y también en esto tenemos la producción de radio y televisión, que se comienza la semana que viene. Por eso todavía tienen tiempo para inscribirse, ¿no? Bien. Está buenísimo eso. Buenísimo. Así que hay que aprovechar. Totalmente. Por supuesto, Eugenia, te vamos a... Eugenia también. Por supuesto que te vamos a seguir molestando con más información. Sí. Y te vamos a molestar a lo largo de la semana porque queremos saber cómo va la situación ahí en los talleres de verano de la UNT. Y, por supuesto, si hay algún cupo, a mí personalmente me encantaría saber, por ejemplo, portugués para viajeros. Ah. Me encantaría hablar portugués. Vos sé para la portugués. Keisho. Pablo Keisho, decía yo en el río. Solo lo único que voy a decir. Pablo Keisho. Pablo Keisho. Keisho. Claro. Feishoada. Nada más. Bueno. Todo el pan. Todo el pan. Claro, y ahí llegamos. Y ahí se cortó la bocha y ya no sabemos más nada. Te mandamos un beso grande y muchas gracias por la buena onda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, aproveche. Viste que cuando vas a Brasil le agregás como el Sao a todo al final. Es vos sé. Es vos sé que vamos a la pausé o qué hacemos. Televisao. No sé. Y así. ¿Vamos a la pausado? Vamos a la pausé.